Sos habitante del Manchen y alrededores, esto te interesa. Presentamos el método Volvaquia, que usa la bacteria natural Volvaquia para reducir la transmisión del dengue, zika y chikungunya. Un método que hará que los sacudos nazcan con Volvaquia, protegiéndonos contra estas enfermedades. Honduras ha sido un país, se ha vuelto un país endémico de dengue, desde el 2010 hemos tenido ya varias intervenciones por emergencia. Primero en sala de emergencia y luego fuimos moviéndonos hacia un poco la respuesta a agua y saneamiento, porque al fin y al cabo esta es una enfermedad que viene por dificultades con el saneamiento básico. La idea es reducir la cantidad de casos para poder descargar el sistema de salud. Hay ciertas carencias para otras zonas en cuanto al abastecimiento de agua potable. Hay colonias que pueden recibir agua solo una o dos veces a la semana o una o dos veces cada 15 días en casos extremos. Lo que lleva a que las personas usen otros medios para adquirir agua, por eso aprovechan mucho cada gota de agua y por eso cuando llueve las personas comienzan a tener estos reservorios de almacenamiento natural, pero no son controlados. Entonces se convierten en potenciales criaderos muy buenos para el nacimiento de mosquitos. Lo primero que le da a uno es dolor de cabeza, la fiebre. A mí me pegó con vasca y con diarrea. No tuve sangrados, pero sí, estuve en el hospital. ¿Qué sucede? Si se dispara un brote muy fuerte, el sistema de salud no puede controlar o evacuar todas las necesidades de la población. Entonces la mortalidad, por ejemplo, en niños menores de 5 años con dengue es bastante alta y se va reduciendo conforme llegan a los 18 años. Después de los 18 años reduce bastante la incidencia de casos y reduce bastante la mortalidad, muchísimo más. Aún así no quiere decir que no aparezcan bastantes casos, pero los umbrares de la vida son donde hay como una mayor tasa de mortalidad. Este es todo un proceso que tiene mucha logística atrás. En el acuerdo entre Médicos Sin Fronteras y el Programa Mundial del Mosquito, nosotros importamos mosquitos portadores de Volvaquia desde la biofábrica de mosquitos del Programa Mundial del Mosquito en Medellín, Colombia. Una vez que esos mosquitos llegan, son importados por nosotros y recibidos aquí en nuestra oficina, donde nosotros a través de cadena de frío conservamos las cápsulas en las cuales viene el mosquito con su alimento y carbón activado para la pureza y cuidado del agua. Una vez entonces que nosotros tomamos estas cápsulas, de manera programada se hace colocación de cápsulas en recipientes de agua todos los días. Y estos serán los recipientes que abrirán paso a todo lo que es la producción del mosquito, donde viene y inicia el ciclo de crecimiento del mosquito, su etapa de larva, su etapa de pupa, hasta llegar entre 7 y 10 días a su etapa de adulto. Una vez que el mosquito es adulto, nosotros preparamos a través del equipo de liberadores, que son nuestros chicos en las motocicletas, quienes cargan estos botes con los mosquitos adultos, donde en cada frasco tenemos entre 150 a 220 huevos, los cuales serán liberados todos los días a partir del día 22 de agosto hasta finales de enero, un total de 26 semanas, llevando estos mosquitos, identificando en puntos georreferenciados en teléfonos, en mapas, las zonas de liberación. Algo tan sencillo en el cual pues llegamos al punto, se identifica, se toma el frasco, se destapa y se liberan los mosquitos. Los puntos verdes son los que ya hemos liberado, los de acá, los puntos verdes, son las áreas que ya hemos liberado. Estos puntos azules son los que vamos a ir a liberar ahorita, los zancudos. Quita la malla y los zancudos salen solos. También tenemos un trabajo de liberaciones con la comunidad, donde 50 voluntarios de la comunidad por todas las 26 semanas reciben estos frascos, reciben la cápsula, colocan ellos la cápsula en el agua y vigilan el crecimiento y el proceso de adultos, de los mosquitos, hasta que ellos salen a la comunidad. Es un proceso que lleva mucho trabajo con la comunidad, porque esto planteaba un desafío, era decirle a la comunidad que en vez de matar zancudos, íbamos a liberar mosquitos. Aquí estos están locos, porque cómo van a soltar más zancudos para que no vengan a morder más. Pero es cuando uno no ha entendido el proyecto, ya entendiendo el proyecto uno empieza a captar las cosas. Pues la primera vez que Juan nos explicó a nosotros que íbamos a liberar zancudos, o sea que venía el método volvaquia era liberar zancudos con volvaquia. Pero y ahora cómo vamos a ir, y vamos a ir a las comunidades, y el año pasado anduvimos eliminando lo que son los creaderos de zancudos para que no hubiese zancudos, y ahora vamos a llevar zancudos a la comunidad. Entonces sí, era un reto. Pero afortunadamente a través de un trabajo de sensibilización desde el mes de marzo de este año hasta la fecha, alcanzamos un 93% de aceptación de la comunidad para liberar los mosquitos. Nosotros dijimos, queremos ser voluntarias del proyecto de Dengue, porque eran nuestras comunidades. Entonces vino él y dijo que iba a haber un espacio donde nosotros podíamos llenar un link para ser parte de la emergencia. Entonces nosotros llenamos el link y gracias a Dios pues ahora somos parte de Médicos Sin Frontera, primero en la emergencia de Dengue y ahora pues parte de lo que es volvaquia. La volvaquia en sí ya tiene una efectividad comprobada de más de 20 años y según estudios matemáticos puede llegar a permanecer la volvaquia sin estar haciendo liberaciones de 60 a 80 años. Eso es un beneficio que ya está calculado. Como estos métodos de control biológico también disminuyen la carga presupuestaria en los sistemas de salud pública sin tener que invertir tanto dinero en insecticidas, tanto dinero en personal, tanto dinero en vehículos que a veces pues solo en el momento específico disminuyen brotes pero no cortan la cadena de transmisión lo cual se ofrece en estos métodos de control biológico. ¡Gracias!